Y ahora vamos a la última Mirada News con Juan Carlos Ampie, con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie con las noticias que nadie puede reportar. Los movimientos ambientalistas están de fiesta. El gobierno dio a conocer una solución permanente para resolver el problema de Bozahuas. El programa Bosque Bonito va a talar todos esos inconvenientes árboles de madera para que Enatrell siembre árboles de la vida en todo el territorio de la reserva. Alegrense nicaragüenses, Bozahuas pasará de ser el pulmón de Centroamérica a ser los intestinos de Iron Man. Fuentes extraoficiales confirman que para esta Navidad los árboles de la vida adornarán cada una de las rotondas de la capital. ¿Saben? Ya que el ornato de la ciudad que habita un millón y medio de personas se decide por la voluntad de una sola ciudadana, agradezcan que la primera dama está en la onda del misticismo. Si la compañera Rosario fuera discípula de la autoayuda, quizás tendríamos una estatua de Ismael Cala. Si a la primera dama le gustaran las películas japonesas de monstruos, quizás tendríamos a Godzilla. Pensándolo bien, eso me gustaría. La alcaldía de Managua anunció que será más flexible a la hora de aplicar la llamada ley del candado a los carros mal parqueados. Flexible. Qué manera más bonita de decir discrecional. La Constitución de la República reaccionó diciéndole a la ley del candado, te dije que era cuestión de tiempo. Un grupo de empresarios nicaragüenses viajó a China con todos los gastos pagados por Wang Yin para constatar si el empresario es tan búfalo como parece. La misión emplazó a Wang Yin con las preguntas difíciles que todo nicaragüense quiere hacerle. Primero, exactamente qué contrato nos va a dar en la construcción del canal. Dos, qué le gusta cantar en el karaoke. Tres, cuál es la mejor comida china en Nicaragua. Y la más importante de todas, boxers o bikinis. Con sorprendente candor, Wang Yin respondió a cada pregunta de esta manera. Primero, vigilancia para el goliad. La almohada. Maruchán preparada de cualquier gasolinera. ¿Por qué quieren saber eso? El misterio de la reinstitución del trámite de conciliación en la ley 779 se ha resuelto. Era una estrategia de los poderes del Estado para salvar al payaso Pipo. Lo siento, señoras. En este país hay prioridades. Eso corredillazo le hicieron mucho daño a Mayorka. Inmediatamente después de perder su pelea contra el tico Checho Ortiz, Ricardo Mayorga fue interpelado por las autoridades costarricenses. El matador aseguró que lo perseguían por defender al río San Juan. Pero resulta que estaba huyendo de una demanda por alimentos. Y por esa y muchas razones, Ricardo Mayorga es un orgullo nicaragüense. Mayorga reveló que aspira a ser alcalde de Managua. ¿Saben? Cuando dije eso hace un par de meses, era un chiste. Una banda motorizada desalojó con violencia a unos comerciantes del mercado de mayoreo a la vista y paciencia de la Policía Nacional. Primero fue Ocupa-Inns y el mismo tratamiento se le aplicó a una protesta contra M-Peso e IRTRAGMA. Por eso es que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Nos cuida el ejército, la policía y los hijos de la anarquía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó una nueva efeméride. A partir de ahora, el 8 de diciembre será el Día de la Lealtad a Hugo Chávez. Aquí en Nicaragua ya celebramos ese día, pero con otro nombre. Lunes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La película Gravedad está rompiendo récords de taquilla en todo el mundo. Yo salí decepcionado. Pensé que iba a ver un documental sobre la oposición en Nicaragua. Nastasia Bolívar viajó a Rusia para representar a Nicaragua en el certamen de Miss Universo y puntea como favorita. Todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Nastasia, presidente 2016. Y por eso quieren reformar la constitución. Contra Nastasia, el comandante no la tiene segura. Esta fue la última Mirada News con las noticias que nadie más puede reportar porque no pueden inventarlas. Buenas noches.